Y después de decirles esto, el Señor les presenta una parábola. La parábola de dos siervos que aguardan. La parábola de los versículos 35 al 40, que en un momentico lo vamos a leer, se encuentra únicamente en Lucas. Si bien ciertamente sería inusual que el amo sirviera a los sirvientes, probablemente se refiere a las bendiciones peculiares y especiales que disfrutarán los discípulos que perseveran hasta el regreso del Señor. Usted, yo, estamos esperando que el Señor Jesús vuelva por segunda vez. Pero ¿en qué condiciones lo estamos esperando? En esta parábola el Señor dice que es necesario estar alerta y esperando el regreso del Señor. Dice en el verso 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Estén ceñidos vuestros lomos. Bueno, pero entendamos lo que está diciendo aquí. Hoy en día nosotros no decimos que nos ceñamos los lomos. Hoy en día decimos amárrese los pantalones o amárrese la correa, que es el lenguaje de hoy para referirnos a ceñidos vuestros lomos. Retrocediendo en el tiempo, a la época cuando el Señor pronunció estas palabras, los sirvientes solían vestirse con túnicas largas y sueltas. Era necesario ceñirse los lomos cada vez que tenían un trabajo importante que hacer o si tenían que ir con prisa a alguna parte. Y en el resto de la lectura, lo vamos a ver en un momento, se alaba al siervo que está preparado. Recordemos una vez más, la ropa larga y suelta de los orientales no era la más adecuada para ciertos trabajos. Así es que cuando uno se disponía a trabajar, se sujetaba bien el cinturón para tener más movilidad. Por eso el Señor dice, estén ceñidos vuestros lomos. La vestidura oriental consistía de un manto largo, suelto, flotante. Y cuando se requería una acción rápida, tal manto se quitaba totalmente. Como lo hicieron los testigos cuando arrojaron sus vestidos a los pies de Saulo mientras apedreaban a Esteban. O se sujetaban con un cinto alrededor de la cintura, como cuando los israelitas comieron apresuradamente la Pascua, listos para partir rápidamente de Egipto. Así, cuando iban de camino, los hombres ceñían sus lomos. Y los que servían a la mesa, donde se requerían movimientos rápidos, también hacían lo mismo. Lo siguiente que dijo el Señor fue que vuestras lámparas estén encendidas. Ahora, hablar de vuestras lámparas encendidas es para señalar la necesidad de la preparación. La lámpara oriental, cuando dice vuestras lámparas encendidas, pues hoy en día las lámparas modernas tienen es un bombillo. Pero la lámpara oriental era una mecha de algodón que flotaba en una jarrita de aceite. Y había que mantener la mecha recortada y el depósito de aceite lleno para que no se apagara. Por eso decía el Señor, vuestras lámparas encendidas. Y continúa diciendo, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Un sirviente debía estar listo para su amo que regresaba de un banquete de bodas. Debía velar, no se podía quedar dormido, sino que estaría en constante preparación con su luz encendida. Atento para cuando retornaba su amo, su Señor, de ese banquete de bodas a donde había sido invitado. Para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. No que lo pongan a esperar. Lo que tenemos aquí, esencialmente, es la misma lección que se encuentra en la parábola de las diez vírgenes. Que cinco eran necias y cinco eran sabias. La mayoría de ustedes recordarán muy bien esa parábola. Cinco se descuidaron, no trajeron suficiente aceite, se les acabó, se fueron a conseguirlo. Y mientras iban por él, llegó el Señor y se cerró la puerta. Y después que ellas llegaron, ya fue demasiado tarde. Aún cuando tocaron la puerta, diciendo, Señor, ábrenos. Él les dijo, no sé quiénes son ustedes. Por eso, estar alerta y esperando el regreso del Señor. Es lo que el Señor está transmitiendo aquí. ¿Por qué? ¿Por qué estar alertas y esperando el regreso del Señor? Porque a la hora que no pensemos, el Hijo del Hombre vendrá. Dice el verso 37. Bienaventurados aquellos siervos, a los cuales su Señor cuando venga, allí velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Esta ilustración se aplica ahora al siervo del Señor. Un cristiano debe estar alerta, vestido espiritualmente y esperando la tan anhelada llegada del Maestro. Este hombre, del cual venimos hablando aquí y dice que es el Hijo del Hombre. Bienaventurados aquellos siervos, a los cuales su Señor cuando venga, allí velando. ¿Y qué va a hacer el Señor? Se va a ceñir y hará que se sienten a la mesa. ¿Quiénes? Sus siervos. Que en un baquete de bodas el novio se incline para servirle a la novia, eso no tiene nada de extraño. Pero que el amo, el Señor, se incline a servir a sus criados, eso no es normal. Miren lo que dice Lucas 17. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa. No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe todo. Esta figura parece extraña. ¿Debemos imaginarnos entonces que un Señor terrenal en realidad servirá a sus siervos? Probablemente no. Pero este Señor, del cual estamos leyendo aquí, aquel que aquí se señala, hizo exactamente eso cuando estaba sobre la tierra. ¿Qué hizo el Señor durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra? Notemos lo que dice Lucas 22, 27. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Lo que aquí se promete es que en su segunda venida, nuestro Señor, de una manera que esté en consonancia con su gloria y majestad, ¿qué es lo que va a hacer? Va a servir a sus siervos. Voy, voy, lo del versículo 37 que está a la izquierda. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. El Señor Jesús me va a servir a mí en lugar de yo servirle a Él. No es de extrañarse que a estos siervos se les llame bienaventurados. Esta promesa casi increíble nos debe llevar a nosotros a exaltar a nuestro Creador. Sigue diciendo, y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. La noche judía se dividía en cuatro vigilias. El Señor dice, aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, la noche judía se dividía en cuatro vigilias. Leamos en Marcos 13, 35. Velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. En otras palabras, desde las seis de la tarde hasta las nueve, desde las nueve hasta la medianoche, desde la medianoche hasta las tres de la madrugada y desde las tres de la madrugada hasta las seis de la mañana. Esas eran las cuatro vigilias. Pero aquí nos dice a nosotros que el siervo fiel nunca se iría a dormir sino que estaría velando por su amo incluso si no regresaba hasta altas horas de la madrugada. y dice aquí si los hallare así si los hallare como pues no volvamos al versículo 37 si los hallare velando bienaventurados son aquellos siervos. Lo que nos está diciendo aquí el Señor es que usted, yo, sus hijos todo el tiempo debemos estar velando porque el Señor va a llegar en cualquier momento. Es lo que nos dice en el verso 39 pero sabe de esto que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también está preparados porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Segundo regreso del Señor para el juicio vendrá como un ladrón en la noche inesperadamente no anticipado. Así como el dueño de la casa no sabe cuándo viene el ladrón sino que debe estar listo en todo momento para proteger su propiedad así también los creyentes deben estar siempre preparados. Cuando menos lo esperes Él llegará. La persona que está preparada evita la pérdida. Siempre debemos estar listos. Verso 41. Ah, no. Antes de leer el verso 41. Aqueles de ustedes, hermanos, que aún no tengan una copia del libro Jesús viene pronto de este servidor el cual anunciase ya un buen número de semanas atrás es completamente grande. nosotros estamos esperando la venida del Señor ¿Viene pronto? Bueno, hay muchos que andan por ahí diciendo que ya, vea, a la vuelta de la esquina que este año viene o que los eventos que están ocurriendo ahora son evidencias, son señales de que el Señor ya viene pronto. Bueno, yo lo invito, hermanos, si usted no tiene el material puede escribirme a mi WhatsApp o a mi correo electrónico y el libro es completamente gratis si aún no lo tienen. Yo sé que varios de ustedes ya tienen una copia de él. Espero que lo estén estudiando, no que lo hayan guardado debajo del colchón porque hasta donde yo sé las cucarachas no leen. Espero que usted, hermanos, esté alimentando y edificando con este material sobre todo ahora con tanta especulación en el mundo religioso de este tiempo. Finalmente, dice el verso 41. Y entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? ¿Qué motivó la pregunta del apóstol? Porque no se da la respuesta. Pedro quería saber si las palabras eran sólo para los apóstoles o también para todos. Lucas, que es donde estamos nosotros leyendo estos versículos, no hallamos nosotros en el Evangelio de Lucas respuesta directa del Señor a esta pregunta. Pero sí encontramos la respuesta en el Evangelio de Marcos. Dice en el versículo treinta y siete de Marcos trece, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velar. Podemos y debemos aplicarnos la parábola a nosotros, como todo lo demás de la Escritura. El Señor volverá, lo prometió, y nosotros sus siervos estamos aguardando su retorno. Pero indispensable que estemos velando en todo tiempo, porque Él retornará en el momento menos pensado. No hay una sola señal de advertencia para su segunda venida. Dios les bendiga, mis hermanos.